Amigas, amigos, buenos días. Pues hoy, hoy domingo 29 de noviembre del año corriente del 2020. Un gusto, un gusto estar transmitiendo para todas y todos ustedes un fenomenal encuentro de fútbol entre los equipos Porto y Palo Blanco aquí en la ciudad de Pénjamo. Y en la toma que realizo, ustedes lo pueden apreciar, las acciones, las acciones pues al rojo vivo, por ahí se marcó una falta y pues se va a cobrar, se va a cobrar esa falta. Ahí observamos al jugador, ahí están, ahí están las acciones de nuevo, pues el esférico en el... Ahora sí, ay, ay, caramba, 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 algo ligero el tiro que acaban de hacer. Les decía las acciones aquí en la cancha, en la cancha del Deportivo Hermanos Martínez. Localizado, voy a enfocar, pues aquí, aquí, cerquita de lo que es el Cerro de San Miguel. Pues muy entusiasmado, amigas, amigos, de poder observar a estos jóvenes deportistas que pues vienen, vienen a practicar el fútbol. Sí quiero comentarles también, desde que ingresé aquí a lo que es el Deportivo Hermanos Martínez, pues respetándose las medidas de seguridad contra la pandemia, se me aplicó por ahí, pues el gel, el gel antibacterial, traigo mi cubrebocas, amigas, amigos, todo sea con la finalidad, pues de que las medidas contra este virus, pues estén, se estén aplicando. Creo que todos queremos que esto ya termine, que esta pandemia, pues quede nada más en el mal recuerdo. Y mientras tanto, pues vamos a disfrutar de este encuentro deportivo. Los equipos, Porto y Palo Blanco en acción. El esférico, el esférico, pues a todo lo que da en los pies de estos jugadores. Ahí van las acciones, las acciones al rojo vivo. Pues esperemos que lo que resta de este infausto 2020 se siga permitiendo, si las condiciones así lo permiten, que se siga permitiendo el desarrollo, la ejecución de este tipo de eventos deportivos. Ahí está. Inclusive quiero comentarles, pues hay pocos aficionados, las medidas de seguridad vigentes aquí en el Deportivo Hermanos Martínez. ¡Ah, jale! Ahí pasó el esférico. ¡Ándele, ándele! ¡Arriba, arriba, veja! ¡Ve, ve, ve! ¡Ahí a ojo de cubero, pues observamos al buen amigo Avenja, Avenja Chaveste, que anda pues ahí jugando en el equipo que porta el uniforme negro. ¡Vótese ahí que se la va a dar, güey! Las acciones del fútbol. ¡Mira al fuera, viejo! ¡Raúl, a cada banda, Raúl! ¡Díguelo, güey! Con uniforme negro, amigas, amigos, el equipo Porto y con camisola roja y calzoncillo negro, el equipo de palo blanco. Pues así las cosas, así las acciones, amigas, amigos, pues el fútbol, el fútbol amateur en toda su expresión. Ciudad de Pincham, Deportivo Hermanos Martínez.